Hay temas que me parece que debemos concretar, digamos, como naciones, saliendo de la retórica. El pacto democrático en este continente. Todos sabemos, simbólicamente, el golpe de Estado contra Salvador Allende nos mandó a unos 30 años de dictaduras y guerras revolucionarias. Yo cogí las armas en ese periodo, aquí varios, supongo. 30 años después de ese hecho, renació una especie de democracia latinoamericana. Le llaman algunos primavera, imitando sucesos en otros lugares del mundo. Esa primavera democrática tiene una base institucional fuera de las naciones que, en mi opinión, deberíamos fortalecer y modificar. Es el esfuerzo del liberalismo latinoamericano en los años 60 por concretar un pacto democrático en todo el continente. Se llama la Convención Americana. La mayoría de los países que estamos aquí la aprobamos o la aprobaron en su momento. El tratado, la convención, se volvió ley, en nuestro caso constitución. Es un sistema de justicia multilateral con poder vinculante que a muchas naciones no les gusta por la tensión que hay entre el multilateralismo que recoge una parte de soberanía y la soberanía nacional en su concepto clásico. Pero el sistema interamericano fue como una flor que apareció producto del liberalismo, por tanto, derechos individuales, la democracia clásica liberal con su separación de poderes, y una vez se aprobó, tumbaron a Allende, lo mataron. Y allí, entre sangre, desapareció el instrumento desde el punto de vista fáctico, pero no jurídico, sobrevivió como los pueblos sobreviven las dictaduras. Y al cabo de este tiempo nosotros deberíamos fortalecerlo. Y yo soy presidente gracias a esa convención americana, porque a mí me querían quitar mis derechos políticos por 18 años, que significaba casi de por vida un fascista que hizo parte de la OEA, de parte del gobierno anterior. Ese instrumento, dice en su artículo 23, a nadie se le pueden quitar sus derechos políticos, sino por sentencia de juez penal, es decir, porque cometió un delito. De juez. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva, lo sacaron, un golpe, pero, ¿cómo se puede defender el que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos? si se aplauden otros golpes. ¿Qué? Porque es que allá el signo es de izquierda, y entonces, en cambio, el golpe aquí fue contra alguien de izquierda. ¿Ese es el, así se trabaja la democracia? ¿O deberíamos rehacer el pacto democrático que está vigente para que cualquiera sea protegido, independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas? El pacto democrático, ese que se llama Convención Americana, se quedó corto porque en su época se hablaba de la democracia clásica liberal. Hoy sabemos, y tiene que ver con este tema, que hay que agregarle, en vez de debilitarlo y acabarlo, hay que agregarle capítulos que tienen que ver con los derechos de la mujer, por ejemplo. Con los derechos de la naturaleza, si queremos hablar de crisis climática, con los derechos sociales y colectivos. Esa Convención Americana sería un gran escenario si la voluntad política aquí existiera para plantearle al mundo una carta aún más rica en términos de un proyecto democrático que hoy está en cuestión. Porque la crisis climática, a través de las tensiones políticas, de lo que sucede con los éxodos, con el hambre, etc., lo que está es cuestionando la democracia. Allá y acuyá pueden aparecer regímenes que ya nada tienen que ver con la democracia en el mundo. Podemos llegar a la barbarie. En mi discurso en Naciones Unidas decía el 1933 global, 1933 fue el año en que Hitler ascendió al poder en Alemania, pero esta vez global. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano, estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Vamos a pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho, que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película. La película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, fuerza. Por mi raza. Por mi tierra. Muchas gracias muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. 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 La voz de los que no tienen voz.